Bueno, definitivamente esta ley ha sido parte de una polémica en torno a algunos partidos que no están de acuerdo, como Luis Fernando Camacho, la propia presidenta Yanina Áñez y su partido, su alianza, quien asegura que se pone en riesgo la salud. Cuando ustedes se reunieron con el Tribunal Supremo Electoral, ¿hubo un soporte médico, un informe técnico médico sobre esta determinación? Aquí hay un elemento muy importante, Priscila, que hay que aclarar. La decisión y la responsabilidad de la convocatoria al proceso electoral es del Tribunal Supremo Electoral. Segundo punto, siete de los ocho partidos, o de las ocho alianzas y partidos, dijimos sí. Yo quiero subrayar que un comunicado oficial de la agrupación Juntos de la presidenta Áñez se hizo conocer el día antes de que el Tribunal Supremo hiciera oficial su propuesta ya formal de una nueva ley. Por lo tanto, no nos diga hoy la presidenta y Juntos que no estaban de acuerdo. Dijeron claramente que iban a aceptar la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, no es verdad que Juntos hubiera expresado su desacuerdo. Expresó en un comunicado que iba a aceptar y luego empezó a decir lo contrario y a establecer posiciones que no son coherentes con su propio comunicado.